Sucumbíos recibe la visita del viceministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social para dar a conocer la firma de convenios con distintos gobiernos cantonales en el beneficio del sector vulnerable de Sucumbíos. Estamos en estos momentos, en estos primeros tres meses del gobierno de Daniel Novoa firmando los convenios para la atención de personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes y otros grupos de atención prioritaria. Hemos legalizado un convenio por más de 80 mil dólares, de los cuales 43 mil pone el ministerio y 36 mil, un poquito más de 36 mil pone la municipalidad, hasta el mes de agosto. Luego trataremos nuevamente de ampliar este convenio. Una importante inversión que los alcaldes ven con buenos ojos, convenio con el que esperan poder llegar a más sectores con los distintos tipos de ayudas técnicas. Hemos suscrito convenios con todos los GATS cantonales y con organizaciones sociales para poder invertir hasta el mes de agosto cerca de 2 millones de dólares y durante todo el año 6 millones de dólares para la provincia. El alcance de las personas beneficiadas son entre 60 y 70 mil personas en general, tomando en cuenta también las personas que reciben el bono de desarrollo humano. La primera inversión es hasta agosto de este año, pero posteriormente queremos renovar para que sean permanentes y continuos. Asimismo, se aprovechó para mencionar que como gobierno central ya se ha hecho la transferencia de valores adeudados a los municipios de Sucumbíos, en lo que concierne como IES. Había una deuda con los cooperantes, en este caso con los gobiernos municipales. Hoy el señor viceministro ha dado la noticia de que esa deuda se ha subsanado y creo que también es algo muy importante dar a conocer a la población. Con imágenes de Alexis Galarza, para TVNet Noticias, Héctor Moncayo.